Les estamos presentando Dígalo Aquí Amigas y amigos continuamos en Dígalo Aquí Una información que ha sido sin duda bastante inquietante Además de en Estados Unidos a nosotros los venezolanos Nos encontramos fuera de nuestra tierra natal Pero más que todo en Venezuela Ha sido una información confirmada por agencias de noticias internacionales estadounidenses Sobre la ventilación de una presunta ocupación por parte del gobierno estadounidense hacia Venezuela Esto surge a partir de una conversación entre altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos Donde se encontraba presente además del presidente Donald J. Trump, Rex Tillerson En este caso estos asesores le recomendaron de acuerdo al informe periodístico Que esta acción de ocupación o invasión hacia Venezuela No sería muy bien vista por parte de la comunidad internacional Tomando en cuenta las implicaciones que esto involucra Para analizar esto en profundidad ¿Cómo se podría esto asimilar en Venezuela? No tanto por la sociedad civil señores Por los cuarteles, por los militares Que en estos momentos hace tan solo hora los vimos desfilando Y que vimos un poco del desempeño de nuestros cuerpos castrenses en nuestro país Vamos a consultar la opinión de una reconocida colega venezolana Sebastiana Barraez Está con nosotros conectada a través de Dígalo aquí Para que nos explique un poco cómo podría ser asimilada Esta revelación periodística que desde hace tan solo horas Está generando bastante ruido dentro de las redes sociales Sebastiana Hola José, un saludo para ti y para los oyentes A ver, esa, sin duda que una información de ese tipo Pues causa inquietud No solamente tal y como tú lo señalas en la sociedad civil Sino particularmente en el caso de los cuarteles A ver, yo creo que a pesar de que el gobierno ha insistido En que esa es una posibilidad Y que realmente las amenazas que pudiesen existir De una intervención militar Serían provenientes de Estados Unidos O en tal caso de Colombia Mira, la verdad es que en el ámbito militar Eso se ve con muy pocas probabilidades Bueno, primero porque como sabemos Nuestras fronteras no están ni protegidas No están blindadas Ni siquiera ante las simples invasiones De paramilitares y de guerrillas Por una parte, pues digamos que la posibilidad De que realmente pueda enfrentarse una intervención militar extranjera Pues digamos que se ve como mucho más lejano No sé si es más por el deseo de que eso no ocurra Porque bueno, porque no existiría la posibilidad de poder enfrentar algo similar O porque realmente hay certeza De que en los países latinoamericanos Sobre todo en el caso de los latinoamericanos De los países del sur de América específicamente No existe el ánimo De apoyar una decisión de este tipo Con relación a Venezuela Y con relación a ninguno de los países Del sur de América Y hasta ahora Un poco el convencimiento que ha habido Es que eso no es probable Que se lleve a cabo Así es, Sebastián De acuerdo a lo que es la política Internacional Creo que mucho se ha superado A lo largo de las últimas décadas En relación a este tipo de decisiones Sin embargo No se deja de asimilar a Venezuela Como un peligro en el hemisferio Ahora, entendiendo esto Entendiendo un poco también Cómo le sirve a Maduro Este tipo de informes Este tipo de revelaciones periodísticas Para generar incluso comentarios de su propia boca Para tratar de dar una imagen de fortaleza Dentro de las Fuerzas Armadas No hay hambre precisamente en los cuarteles No hay impericia De parte de nuestros militares En estos momentos Sebastiana Mira, José Yo creo que puedo asegurar Casi sin ninguna duda De que en estos momentos La Fuerza Armada está viviendo Su época más oscura De toda la etapa después Del golpe de Estado Del año 58 Porque es una Fuerza Armada Muy vulnerable Una Fuerza Armada Vulnerada Una Fuerza Armada Que además Tiene un gran rechazo Por parte de la sociedad civil Que además enfrenta No solamente el problema del hambre Que tú estás señalando No es solamente el problema De que no hay suficientes alimentos En los cuarteles Sino que además enfrenta Un problema De un brote De rebeliones Que lleva hasta este momento Y solo durante el año 2018 Más de 80 oficiales La mayoría de alta graduación Detenidos Por instigación a la patria Por instigación a la rebelión Y por traición a la patria Esto significa José Que nunca antes En los últimos 50 años De la vida Política En Venezuela Habíamos tenido Tantas Conspiraciones Como las que en estos momentos Están brotando De la Fuerza Armada Y tampoco habíamos tenido Una Fuerza Armada Que no Se ocupa De algo Fundamental De su De su labor fundamental Señalada Constitucionalmente Como es la defensa Del territorio Y la soberanía Es decir Estamos hablando De una Fuerza Armada Atravesando La peor crisis De las últimas décadas Que ha vivido Esta institución Sebastián Ya para concluir Y reitero Quiero darle la vuelta En este caso Al planteamiento inicial Dentro de las Fuerzas Armadas Pudo haber causado Meya Este anuncio De la ventilación En la Casa Blanca De una intervención Militar En Venezuela No José Absolutamente Puedo decir Puedo decir que no Porque es que Los problemas Que está enfrentando Ahorita la Fuerza Armada No son precisamente De ocuparse De los De los Supuestos O de los anuncios Que puedan surgir A nivel internacional El drama Que está viviendo La Fuerza Armada Ahorita Es un problema De militares Torturando militares De una Fuerza Armada Vulnerada De una Fuerza Armada Con problemas De suministros De alimentos Para su tropa Para sus oficiales Y de un problema Grave De escasez De medicamentos Que está sentenciando A los venezolanos A morir Y cuando digo Que son venezolanos Es porque Lo que ocurre En la sociedad civil Es reflejo De lo que ocurre En la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Sebastián Muchísimas gracias Por ampliarnos El espectro Y la visión Precisamente Sobre lo que está sucediendo Dentro de los cuarteles Gracias por la información Un abrazo para ti Un abrazo Sebastián Navarraez Periodista venezolana Experta en investigaciones Y experta En el sector militar No se aparten Ya volvemos con más De Dígalo aquí Les estamos presentando Trabajo 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 Trabajo